Mi niño juega, con el canto del pájaro, que en su ventana suena. Se entristece, o no puede volar, el canto se adolece, vale, 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 ay quiero volar y hacerme amigo de allá. Cuando se vio de venir por los leitos de la calle, cuando se vio de venir por los leitos de la calle, yo le digo a mi corazón, ay que tenga patética. A no ser soñé, que era un árbol seco, y me daban agua, manal del cielo. Cuando llegó mi alma, y yo me desperté, y mirando y fuera, y no lo encontré, como un niño solo, lloré, lloré. La cajita no es mía, con el canto del pájaro, que en su ventana suena. La cajita no es mía, con el canto del pájaro, que en su ventana suena. La cajita no es mía, con el typli informada suena. La! 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 Corazón de Dios Ay, me duele el alma, me duele el alma Es porque estoy convencido de que tú me engañas De que tú me engañas, de que tú me engañas Ahora yo de ti me río, de ti me río Porque tú estás sufriendo ahora Lo que yo he sufrido, lo que yo he sufrido Lo que yo he sufrido, lo que yo he sufrido Te quiero Y me moriré queriéndote Y me moriré queriéndote Ay, ya está la muerte, ya está la muerte Ya está la muerte Y en mi sueño Con paz temblorosa, produce un nombre de mujer No me digas nada, si me ves llorando déjame Son los amores de Dios que tengo que recorrarlo Recuerdo cuando me besaba Acá la nochecita de invierno Y en frío los huevecitos me calabó Y tú querés llorando déjame Y tú querés llenar por muy especial ¡ haven You! ¡Ale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ale! ¡Ala! 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 ¿Qué te pasao? Casi más un mes que no te he picao Ni me mira, ni me habla, ni me besa Y me trata con el ala Que de la diferencia Por mi arrancó Solo tengo mil besos El jardín de los huecos Que tus labios se embrojó Me muero por vuestro Me quemó sangre Siembra mi cuerpo Por abrazarte, ¿qué te pasao? Que ya tus ojos ya no brillan Y te gusta por tu gato Qué alegría Que de tu vida No siento que te vayas No siento que te vayas No siento que te vayas Y de tu vida ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Tengo un hermano en el cielo Música Un jardín de nubes blancas y flores de tercios pelos Música Música Ay ve y humedece tu pie en el rocío mañanero Música Y ve Música 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 Música